Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar quería agradecerle y darle la bienvenida por acompañarlos nuevamente en esta jornada de actualización técnica de soja. Mi presentación y un poco siguiendo el hilo es el posicionamiento de las variedades para esta próxima campaña, un poco lo que Ezequiel con todo su equipo son los que generan las variedades y evalúan en una primera etapa. Luego lo que es el departamento de desarrollo, hacemos la evaluación final de esas variedades y realizamos distintos ensayos de manejo en el cual le damos el posicionamiento fino de las variedades. Un poco el temario de mi presentación, muy breve voy a definir lo que es ambiente, qué lo compone y la importancia de identificarlo. Luego voy a dar el posicionamiento de las variedades y con una breve conclusión. Con lo que es ambiente, para definir el correcto posicionamiento del ambiente, nosotros vemos que identificar el ambiente es muy importante, identificar el ambiente que tenemos. Cuando agarramos nuestra red de evaluación de fecha de siembra por variedad o por grupo de madurez por diferentes ambientes, vemos que lo que te explica el rendimiento en esta torta es en el 62% te explica el ambiente. Lo que es la fecha de siembra y variedad o interacciones entre fecha de siembra y variedad te explica luego lo que es un 30%. Pero esto es un poco lo importante de identificar el ambiente. Y qué compone el ambiente, es un poco lo que Martín Díaz Soritas en la jornada del 2010 lo manifestó. Cómo está compuesto el ambiente por la calidad del sitio, el manejo del sitio y la campaña. Sería la suma de esos tres factores. Esto para nosotros es muy importante porque muchas veces te llaman, te dicen vengo de un rastrojo de maíz que siembro pensando que tienen el gran ambiente y realmente no es así. El ambiente para nosotros lo forma estos tres componentes. Y un poco los indicadores de cada uno de los componentes es la calidad del sitio, está formada por el tipo de suelo, la capacidad de uso que tiene ese suelo, la textura, la posición en el paisaje, radiación, temperatura, fotoperiodo, la capacidad de retención de agua, si bien también está asociada un poco al manejo, la presencia y calidad de Napa también. Pero son cuestiones que uno no puede modificar. Si tengo un lote en Chacabuco yo ya voy a estar atado a ese sitio. El manejo del sitio que es sí donde nosotros ya tenemos posibilidad de inferir y que son los años de siembra directa que realizamos, las rotaciones, fertilización. Si tenemos cobertura, si tenemos limitantes físicas o químicas, ya sea algún piso de arado o limitantes químicas, si no estamos haciendo una correcta fertilización. Y la campaña un poco, y asociado a lo que hoy dijo Anthony Dean, saber si va a ser una campaña niña, niño, y entonces esto nos termina definiendo el ambiente. Lo que hicimos con todo el equipo de Don Mario es estimar un rendimiento objetivo como indicador del ambiente que dispongo resulta práctico para definir la estructura del cultivo. Es decir, pusimos rangos y a través de la red de fecha de siembra, definimos los ambientes, como ustedes siempre ven, en ambientes de alta, de media y de baja. Esto está para lo que es zona núcleo y también podemos decir para lo que es el oeste húmedo. Pero definiendo en los ambientes de alta mayor a 4.500 kilos, como un rendimiento objetivo estimado, definir ambientes de media entre 3.300 y 4.500 kilos, y un ambiente de baja menor a 3.300 kilos. También consultamos varios asesores de la zona y un poco lo que llegamos. Y lo que veíamos en nuestra red, que estos ambientes de alta estaban correlacionados con ambientes que tenían más de 15 partes por millón de fósforo, más de 8 años de siembra directa con rotación, y eran serios de suelos sin limitaciones. También la napa, estaban varios de esos. En los ambientes de media ya tenía menos porcentaje de fósforo, series de suelos sin limitaciones, pero predominaba el monocultivo soja. Y en ambientes de baja ya son suelos con limitaciones y el predominio del cultivo soja. Un poco en resumen de lo que sería ambiente, la importancia de identificarlo, y también la importancia a través del manejo que nosotros podemos realizar, de mejorarlo, porque explica bastante la variación del RINDEM. Y también lo que es conocer mejor los datos climáticos de la zona con la variabilidad que tiene y con la frecuencia de ocurren. Yendo al posicionamiento de las variedades, un poco lo que voy a mostrar, el posicionamiento en base a una de las líneas, de las tantas líneas de manejo que tenemos dentro de desarrollo, que es la red de fecha de siembra por grupo de madurez por ambiente, que venimos realizando en las últimas cuatro campañas. Lo que realizamos es convenios con estas empresas, la cual también le agradezco, Bertini, Apache y ERCA. Tenemos una sembradora, en la cual tratamos de reducir al mínimo todos los ruidos, todos los ensayos se siembran con la misma sembradora, el mismo distanciamiento, y establecemos en estas localidades de tres a cuatro rangos de fecha, dependiendo de la zona en la que nos ubiquemos, y con cuatro genotipos bien diferentes en cuanto a madurez, y agarramos el mejor genotipo dentro de su grupo. En la última campaña, esto lo hicimos en 20 localidades, agarrando todas las zonas productivas, y básicamente para el posicionamiento ahora que vamos a dar de las variedades, va a estar más que nada para lo que es el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba, y el norte de Buenos Aires. Las variedades que voy a presentar son de un grupo tres cortos, de 33-12, a un grupo cuatro largo, de 49-13, que es el lanzamiento de esta campaña, pasando por 38-10, 42-12, 46-12 y 47-12. Como todo desarrollista, realmente queremos que se lleven los resultados, pero también nos gusta mostrar de dónde salen esos resultados, y no solamente la tabla final, un poco como para que se ubiquen lo que es 33-12, un grupo tres corto, similar ciclo que 30-70, de buen porte vegetativo para su ciclo, la ganancia genética, un 8% a favor, supera lo que es 30-70, y en lo algo destacado de la variedad es la resistencia a lo que es manchojo de rana. Un poco, si ustedes ven en el mapa, la zona de mayor adaptación, es una variedad en la cual el centro de Buenos Aires, o sur de Buenos Aires, tiene alta frecuencia de ambientes, y lo que es en zona núcleo, la posicionamos en los ambientes de alta productividad, y este gráfico, lo que nos dice es, en estos ensayos de fecha de siembra, donde probamos la variedad con tres rangos, este genotipo, en estos ambientes de alta productividad, mayor a 4.500 kilos, vemos que en el rendimiento en función de los rangos de fecha de siembra, el mejor rango para esta variedad es del 15 a un 30 de octubre, fecha de siembras bien tempranas, y algo para destacar es la poca pérdida de rinde que tiene por día a medida que atrasamos la fecha de siembra. ¿Por qué para destacar? Porque puede ser interesante esta variedad si tenés de estos ambientes, mayor a 4.500, o inclusive también si queremos nos podemos poner más exigente, 4.800, 5.000 kilos, te agarra 15, 20 de noviembre o 10 de noviembre y no pudiste terminar tu siembra, no ocurre muchas veces, pero nos pasó un poco esta última campaña, que en octubre tuvimos posibilidad de siembra muy poco, es una variedad de la que menos resigna rendimiento a medida que atrasamos la fecha de siembra. Lo importante también es ver la variabilidad de estos datos, y si comparamos dentro de estos rangos de fecha de siembra, 33.12, si bien esa primera fecha era la de mejor comportamiento, también era la de mayor variabilidad, lo cual implica un poco para el posicionamiento de esta variedad, lo que es zona núcleo, ir a los ambientes de alta y tenemos que identificarlos muy bien, porque si no también puede caer el rinde. Con rangos del 15 de octubre a un 15 de noviembre, y con una densidad de plantas que vamos de 28 a 30 plantas logradas por metro cuadrado. Lo que es distanciamiento, la verdad que Don Mario es una de las empresas que siempre y hace bastante que venimos trabajando, y ya lo tenemos bastante asumido, que son variedades que te responden al acercamiento entre líneas, y por una cuestión de tiempo no voy a poder mostrar. Seguimos con el posicionamiento de nuestra genética, lo que es Don Mario 38.10, creo que bastante conocida, con 6, 7 días más de ciclo que 33.12, de buen porte, similar a lo que es una 3.7, el salto de rinde que hoy también manifestaba Ezequiel, un buen peso de 1.000 con los rangos de 180 a 190 gramos, la resistencia a mancha ojo de rana. Donde la posicionamos en nuestras zonas, también en los ambientes de alta productividad, esto es nuevamente resultado de las últimas 4 campañas que venimos evaluando. Lo que vimos es que el rendimiento en función de los 4 rangos de fechas que probamos esta variedad en estos ambientes, el mejor rango de fecha se ubicó en la segunda decena de octubre, sería del 10 al 20 de octubre, y del 20 al 30 de octubre. Y la pérdida de rinde desde esa fecha óptima hasta el último rango de siembra, también estamos hablando de 16 kilos por día. También, si lo comparamos luego con las siguientes variedades, es una variedad que tiene poca sensibilidad al atraso de la fecha de siembra. Al observar la variabilidad, vemos que el primer rango es más variable, si bien tiene los techos más altos que el segundo rango, es decir, si comparamos los dos mejores rangos, pero también tiene los pisos más bajos, lo importante de identificar muy bien el ambiente, que quiere decir, si tenemos un lote con Napa, podemos ir temprano con 38.10, ahora si estamos medio en la duda, o si no está muy recargado el perfil, y no sabemos con qué campaña nos vamos a encontrar, podemos atrasar un poco más la fecha. Inclusive también se puede utilizar los primeros días de noviembre. Lo que respecta a densidad, en este gráfico vemos el comportamiento de 38.10 en los ambientes de alta productividad, con diferentes rangos de densidad que nos establecimos medir, en los cuales, también con las empresas que les mostré antes, hicimos una red en los cuales probamos cuatro densidades bien diferentes, de 15 plantas logradas por metro cuadrado, 25, 35 y 45, o 150.000 a 450.000. Y lo que observamos es que en promedio, en estos ambientes, ustedes ven ahí, no hay diferencias significativas entre 25, 35 y 45, sí contra 15, por lo cual uno estaría recomendando bajar densidad de siembra en estos superambientes, porque nos quedamos con la densidad óptima económica. En los ambientes de media productividad, que también vamos con 38.10, ya cambia un poco los mejores rangos de fecha de siembra, comparado con lo que son los mejores ambientes, ambientes de 3.300 a 4.500 kilos. Ya con esta variedad tenemos que pensar en siembra de la primera decena de noviembre, del primero al 10 de noviembre, el rango que mejor comportamiento tuvo, y la pérdida de rinde, acá es si nos apresuramos a sembrar temprano, desde el 10 de octubre, perdemos 38 kilos por día. Fíjense lo importante que hay en esta variedad, que si en un ambiente bueno atrasás la fecha de siembra, no vas a perder tanto, ahora si en un ambiente medio te equivocás y la sembrás temprano, tenés mucho más para perder. Si vemos la variabilidad, vemos que este rango de fecha de siembra, además de ser el mejor rango, cuando vemos la variabilidad es que menos variable o que tiene los pisos más altos, por lo cual, para estos tipos de ambiente, 38.10, está segura, buenos rendimientos y un piso alto de rinde. Yendo al cuadro resumen, como les decía, 38.10, vamos en lo que es zona núcleo y oeste, húmedo, ambientes de alta y ambientes de media, ambientes de alta, un poco teniendo en cuenta el mejor rango, más la variabilidad, lo que armamos del 15 de octubre, un 5 de noviembre, con densidades de 26, 28 plantas logradas por metro cuadrado, en ambientes de media, ya nos metemos en la primera decena de noviembre, o quincena, con 28 a 30 plantas logradas por metro cuadrado, y de segunda, si bien también por una cuestión de tiempo no puedo mostrar los resultados, pero buen comportamiento en los buenos ambientes. Analizábamos por campaña y vimos que en la campaña 9.10 y 7.8, en esa campaña donde anduvieron bien los grupos 3 largos y 4 cortos, ahora en las últimas campañas, lo que es de segunda, el 4 medio o 4 largo, tiene mejor comportamiento, aunque también tengamos en cuenta que dentro de lo que es segunda, siempre la diferencia entre grupos o variedades también es menor que cuando comparamos de primera. Otra variedad es don Mario, bueno, 42.12, STS, muy rápido, similar ciclo que 42.10, con otra estructura de planta, muy ramificadora, cierra muy rápido, y la entre surco, de rinde similar que una 42.10, y resistente al IGAI, lo cual te permite tener una herramienta más para el control de malezas difíciles, hoy vamos a tener a la tarde Luis Lanfranconi, seguramente va a nombrar esta tecnología. Lo que es 42.12, son los ambientes de alta productividad, más de 4.500 kilos, similar comportamiento que una 38.10, con mejores rangos del 10, 20 de octubre, y del 20, 30 de octubre, con pérdidas de 21 kilos por día desde ese rango óptimo, a medida que voy atrasando la fecha de siembra, y la variabilidad, lo mismo, vemos que los pisos más altos la tenemos dentro del 20 de octubre, si comparamos con el 10 de octubre, en este rango de fechas, y los techos más altos temprano. De vuelta, similar comportamiento con una 38.10, y lo importante, identificar bien el ambiente. En densidad, en estos ambientes, lo que probamos, 42.12, el rendimiento en función de la densidad de plantas que logramos, de estos tenemos mucha información, y mucha información que descartamos, porque cuando sobrepasan más o menos dos plantas, ya es información que tenés que descartar, vemos que entre las tres densidades de siembra más altas, no tenés diferencias significativas, se alcanzan a ver, tienen toda la misma letra, y está, sí, sobre lo que es 15 plantas logradas por metro cuadrado. En los ambientes de media productividad, similar comportamiento con una 38.10, vemos que el mejor rango de fecha de siembra es la primera decena de noviembre, y lo mismo, si me adelanto a sembrar temprano, y no identifico bien el ambiente, voy a perder 38 kilos por hectáreas, por día, en promedio, a ese adelanto de fecha de siembra, y esta fecha también tiene los pisos más altos que los otros rangos de fecha. Lo mismo que 38.10, está segura, buenos rindes y pisos altos. El posicionamiento final de lo que es 42.12, vamos para los ambientes de altas y los ambientes de media, con rango del 15 de octubre al 5 de noviembre, con densidad de siembra de 26, 28 plantas, y ambientes de media en la primera decena de noviembre, y con buen comportamiento también en los mejores ambientes para lo que es siembras de segunda. Seguimos con el 4.5, que es 46.12, similar ciclo que una 46.70, buen potencial de ramificación, buen peso de mil, la ganancia genética, también hoy la mostraba Ezequiel, sobre 46.70, un 4, un 6%, dependiendo de los ambientes, excelente potencial de rinde, creo que este año lo manifestó en todas las redes de terceros que uno puede utilizar como información para la hora de planificar su siembra. También va junto lo que es una 47.12, así vemos lo que supera una 46.70, está en un 2, 3%, pero si la comparamos con 46.12, lo que ya sabemos, la resistencia a manchojo de rana para que el productor decida entre una u otra variedad. Comportamiento de este grupo 4.5, en estos ensayos de la red de fecha de siembra, que algo que no les comenté, pero son ensayos de macro parcela, que son 200 metros largos, se asemeja mucho a lo que luego tiene el productor a campo, vemos que en estos ambientes de alta productividad, el mejor rango es bien temprano, son las fechas de octubre, del 10 al 20 de octubre, o del 20 al 30 de octubre, la pérdida de rinde ya es mayor, estamos hablando de 28 kilos por hectárea por día, a medida que atraso la fecha de siembra, es mayor que si lo comparo con los grupos 3, y esa fecha de octubre también tengo muy poca variabilidad si lo comparo con los grupos 3. En lo que es densidad para estas dos variedades, en estos ambientes de alta productividad, lo mismo, vemos que desde 25, 35 o 45 plantas logradas por metro cuadrado, no tenemos diferencias en rendimiento, por lo cual optamos por una densidad óptima económica, esto es, también acaba de aclarar que es toda semilla de calidad, lo cual te favorece, por lo cual recomendamos para esta variedad, para esos ambientes, 25 plantas logradas. En los ambientes de media, para lo que es el 4 medio, que es 46.12 y 47.12, ya empezamos desde el fin de octubre a lo que es la primera decena de noviembre, los mejores comportamientos, si adelantar la fecha perdés unos 32 kilos, y lo que respecta a la variabilidad, también en esa primera decena de noviembre, tiene los pisos más altos que si los comparamos con fechas del 10 de octubre o inclusive ya si nos vamos muy tarde a fechas del 20 de noviembre. Con respecto a la densidad en estos ambientes, lo mismo, probamos las 4 densidades, vemos que no hay diferencias significativas de densidades de 25, de 35 y 45 con respecto a 15 plantas logradas por metro cuadrado, esto, aclaro, son todos ensayos de siembras a placa o neumática, y con los espaciamientos reducidos o con el espaciamiento que nosotros recomendamos a variedades que es de 35 o 40 centímetros. Como la tabla final de resumen, los ambientes de alta y ambientes de media, vamos con una 46-12, una 47-12, con fechas tempranas en los mejores ambientes, si queremos arriesgar más o identificamos muy bien el lote, si tenemos napa o si va a venir, sabemos que va a venir un año bueno, si son lotes que vienen bien manejados, bien rotados, con densidades de 26-28 plantas. En los ambientes de media productividad, ya trazamos la fecha de siembra, nos vamos hacia fines de octubre y nos metemos en la primera decena de noviembre, y ya son grupos que tienen buen comportamiento en siembras de segunda. Como lanzamiento para esta campaña, en lo que es 4 largo, que es Don Mario 49-13, en ciclo, como para ubicarnos un poco, con 6 días más que una 47-12, de buen porte para su ciclo, buen potencial de ramificación, excelente comportamiento frente al vuelco, una característica sobresaliente, tener un 4 largo, que sea de buen porte y que a su vez tenga buen comportamiento frente al vuelco, con buen peso de mil en los rangos, la ganancia sobre 5-1, un 5-6% y un comportamiento moderado a lo que es MOR. Ya no la posicionamos para los ambientes de alta, sí para los ambientes de media, y si vemos el comportamiento de 49-13 en estos ambientes, vemos las fechas de la tercera decena de octubre, del 20 al 30 de octubre, es el mejor comportamiento con los pisos también más altos con respecto a las otras fechas de siembra, al otro rango. Lo que es densidad, lo mismo, densidad es algo que te explica muy poco la variación de rinde y creo que si bien todavía hay que seguir trabajando, pero si miramos hace 6-7 años donde estábamos tirando 380-400 mil o buscábamos 400 mil plantas, vemos que estábamos gastando de más y que no hay diferencias al momento de reducir la densidad de siembra. Donde vamos con 49-13 también los ambientes de baja productividad menor de 3.300 kilos son los ambientes más complicados que vamos con este 4-largo. El mejor comportamiento son las fechas ya de la primera decena de noviembre, del primero al día de noviembre con los rangos, con la variabilidad también muy chica en ese rango de fecha de siembra. Lo que es densidad, lo mismo, fíjense que de 15 a 25, 35 y 45 no hay diferencia en lo que es 25 a 35 por lo cual también estamos en esa recomendación de lo que es la densidad de siembra de plantas a lograr por hectáreas. Un poco como resumen, no vamos a los ambientes de alta productividad con 49-13 si lo que es media y baja con los rangos de fecha para los ambientes de media de fines de octubre a un 5 de noviembre y de baja a la primera quincena de noviembre y también muy bien de segunda. Si bien no voy a mostrar datos pero no quería dejar de comentar lo que es otra variedad nueva para esta campaña ya que hay gente de la costa de Buenos Aires que es un lanzamiento Mario 53-51 con tres días más que el ciclo que 5-1 de buen porte vegetativo y como ustedes ven en la gráfica con gran adaptación a lo que es todo lo que es costa de Buenos Aires entre ríos Uruguay litoral o todo lo que es los ambientes más complicados podemos decir de la zona centro y lo que es el oeste arenoso o la pampa también un rendimiento superior sobre 5-1 de un 5 a un 6% cerrando como conclusión si bien dimos la conclusión de cada variedad la conclusión sería por ambiente en esos ambientes de alta mayor a 4.500 kilos lo que predominó en nuestra red de ensayo de fecha de siembra son fechas de siembras de octubre con grupo 3 a 4 medios comenzar con grupos 4 medios y terminar con grupo 3 veíamos la menor sensibilidad de estos grupos 3 en esos ambientes al atrasar la fecha de siembra o inclusive si no estamos muy seguros de que va a ser un ambiente muy bueno ese grupo 3 podemos finalizar hacia fines de octubre o lo que era principio de noviembre con densidades bajas de 25-26 plantas logradas por metro cuadrado si vamos a los ambientes de media productividad como rango estimativo de 3.300 a 4.500 kilos fecha de fines de octubre a mediados de noviembre para fechas tempranas el 4 largo del 20 de octubre si queremos arrancar y a medida que nos metemos fines de octubre el 4 medio y en el caso de la fecha media que serían las primeras quincenas de noviembre podemos arrancar con el 4 medio y si tenemos esos ambientes vamos luego con el 3 si queremos sembrar un grupo 3 vamos ya metiéndonos en lo que es el 10 al 15 de noviembre con densidades de 26 a 30 plantas logradas por metro cuadrado 26 sería más para el 4 largo y 30 lo que sería el grupo 3 y en los ambientes de baja lo mejor comportamiento fue para fechas ya de noviembre y priorizar el uso del grupo 4 en 4 largo con densidades de 28 a 30 plantas logradas cerrando y un poco la temática del año pasado de la jornada era que pasaba con los rendimientos que estaban estancados y bueno si bien hoy a la tarde vamos a tener a Gustavo y Mauricio que van a hablar un poco contar sus experiencias no quería dejar de mostrar esta foto que fue en Montemaís campaña 12-13 en lo cual en un buen sitio como es Montemaís con un buen manejo del sitio son lotes que vienen de rotación con buena fertilización con una buena campaña que fue 12-13 son suelos profundos que se cargaron de agua y tuvieron radiación plena durante enero y con un buen manejo de la genética y con una buena genética como 33-12 se llegaron a 70 quintales en 110 hectáreas no estamos hablando de parcelas sino ya estamos hablando de un lote de 110 hectáreas agradecer como siempre a todos los campos donde estamos con las estaciones técnicas Don Mario Mas que nos permite generar información y darle el manejo a toda nuestra genética ya sea a los dueños contratistas o encargados de campos a todo el equipo de desarrollo y por mi parte nada más y gracias por su atención aplausos ¡Gracias! 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 Gracias!